si apetece como esta gente como estáis todos habéis visto lo que hicimos contentes los no me han obligado a pillar a interlos y mira lo que ha pasado no podéis con el gran infiniguo a ti se vale salud salud gracias se vale esta gente for goten en todo lo harto amigos me he liado tío me he liado tío me he liado tío que real bits 129 dice fe en el chat por esto si el lupus call reacciona bien a esto en plan que quito un huevo no con esto por fin mi cuerpo me deja volver no la barriguita la barriguita he sido yo ahí muy avariciosos chavales porque porque estaba ahí mirando el tema de cambiar al jarrón ese para meter más monedas y esas cosas tío ahí he sido ahí he tenido yo la culpa chavales no podía hacerle más nada tío hasta tenemos esta semana y les tengo que lanzar los janitos vale 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 le voy a decidir y pregie estará haciendo entender a sus cosas y eso dios las clases es verdad tiene 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 clase por las tardes dios chavales este fin de este fin de vamos a estremear más tarde de lo habitual vale ya que el sábado tengo yo un bautizo vale y no será que ahora voy a llegar la verdad y el domingo sí o sí este anime o tarde tarde en plan las 9 9 o 10 de la noche no lo sé y nuestra fae tío ojo en verdad revienta con él con el post call revienta es con el carboncito tío pero fuerte menos mal que lo dejaba ahí era una buena la anterior vale fuera vale fuera no entramos vámonos uy venga nada no está hombre no está no está guati está está tranquilo tranquilo guati muy bien guati está está iba a decir no 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 iba a salir tal cosa no no que va que va que va no iba a salir no guati el niño el niño va a crecer el niño va a crecer ahora y yo qué perro a ver ha desviado y un poco la vale el birra y tío eso es lo que yo quiero ah mira he apretado el botón sin querer pero encima no tenemos encima no tenemos dinero suficiente ¿sabes? cago en la ma oye vale vale ¿verdad? 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 ¿cómo? ¿ha visto cómo lo ha desviado el huesos, tío? ha desviado ahí el hueso, eh de locos, tío vale pues eso se vale para que no lo sepa yo tengo una manía de quitarme a los gridiers del medio ¿sabes? los gridiers con todos los personajes, tío y así no hace más este este modo, ¿no? ¿sabes? y encima es que desbloquea cartas invertidas muy fuerte, tío muy fuerte que se pueda hacer jugada espectacular, ¿sabes? coméntanos coméntanos muy fin el demon inverso lo tengo ya sí fíjate el demon inverso lo tengo ya, tío no hace nada, ¿eh? la espada, tío no hace sinergia, tío pati, estás mirando la barra de ítems y creo que te falta la transformación cuando pillas el objeto de sala de... eh, ¿cuándo? ¡ojo! ya está lo mejor que me podría tocar ahora, chavales lo mejor que me podría tocar ahora protósico con este, tío ahora sí que va... ahora sí que va a reventar, tío teniendo protósico con este de locos a ver, espérate un momentito esto es... claro lo tiré así, claro vale, vale, vale no me acordaba, ¿eh? lo como... no me acordaba y me hacen una... a ver, al punto de que toda mi clase los juega y desde que empecé a recomendar tu canal todo el mundo... ¡ojo! hoy me ha dado por soltar que soy tu mob dile que me salude... ¡ojo! ¿y yo? no vea, ¿no? ¿no? que grande de locos, ¿eh? eso es lo mejor que podía hacer, chavales recomendar el canal por ahí, tío hablar hablar desde el canal, tío ¿sabes? hablar hablar del canal por ahí y ya está, tío es lo mejor que podía hacer ahora es lo mejor que podía hacer, tío ser mod de guati, ¿eh? está más... está más les... muchas gracias por ese follow bienvenido, bienvenida al canal y que esté en todo lo harto vale vamos a cambiar aquí un poco no no quiero nada nos vamos no quiero absolutamente nada así que ahorramos para... mira, 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 mira mira, 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 mira lo que pega, tío de locos eso, ¿eh? de locos, tío ¿y ese bu? guati humilde hombre yo por supuesto si os podéis suscribir mejor, ¿no? hombre eso sí que es también apoyo pero si no pero si no podéis eh... nada eh... eh... vale prefiero llamármelo que no que no podéis pues, tío podéis compartir el canal por ahí, ¿vale? venga continuamos sin descanso, amigos sin descanso ¿Handy o Yoshi? ¿verdad, eh? la verdad, tío ¡Dios! ¡Dios Morse! ¡Dios! Leas de Fox muchas gracias por ese follow bienvenido al canal y que esté en todo lo harto, tío ¡Joel! ¿qué tal? vaya barba te manda guau de una madre que me parió ¿está bien, no? ¿está bien? ¿está bien la barba o no? ¡Dios! muchas gracias por ese follow, tío bienvenido al canal hombre que esté también todo lo harto, tío ¡Yiii! mierda, al final me lo pillo, tío es que lanzando a este como yo dejé las monedas para no poder lanzarlo por el centro se nos va a acumular mucha gente, tío se nos va a acumular mucha gente entonces va a hacer mucho un puesto, tío vale vale me pincha la cara al dormir está tope bien, en verdad yo no aguanto dejarlo tan largo mucho rato que envidia sana me me das yo antes no podía usar la barba esta que tengo es que cuando yo trabajaba cuando yo trabajaba antes ni loco, ¿eh? no quiero no quiero esto no oh, sí espérate, espérate un momentito chavales se pone a dar espadazo el sprinkle este ¿o no? vale digo, ¿cómo revienta, chavales? protossi siendo forgoten está está rotísimo os lo juro protossi espérate voy a hacer antes esto vale no sé si el carbón también también afecta ¿vale? porque como es ataque a melee no sé si también afecta pero vale me lo llevo venga me lo llevo ay, la cruque tío la cruque con lo que me gusta a mí la cruque tío ay, qué pena ay, qué pena la cruque tío la cruque es la cruque por lo que me gusta a mí la cruque tío cago en la mano la cruque leo vale hacemos así hacemos así esto que es Ansu vale está ahí la secreta hacemos así nada madre mía qué miedo da ¿no? cómo funciona el incubo mira ahí está también 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 pega tío ah, mira he lanzado un hueso oye joder deja ya de aparecer esta gente tío vale voy a esperar porque la bla la bla rune puede ser puede ser eso puede ser jera vale que que temo ya ves ¡Nurzi! vale ¡yo! David García muchas gracias por ese follow bienvenido al canal y que esté en todo lo alto tío un dagaz bueno un dagaz un dagazillo un gojiga dagajigo me la agarra con la de verdad esta gente no se puede no se puede no no se puede tío gojiga dagajigo eso es una carta de yugio chavales gojiga dagajigo estamos calienuntes 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 si calientes calientes ah ay podría haber tenido spawn aquí si 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 Madre, madre mía Al final Este es medio hombre ¿A que no se va a levantar el colega? Ya está Enerviado, ¿eh? Madre mía, el niño, ¿eh? Mierda, he pisado el botón sin querer, tío He pisado el botón sin querer, tío Vale Que conste que lo ha matado el Sprinklet, ¿eh? El Sprinklet Cuando no hay stop ¿No? ¿Cómo es? Cuando no hay stop, no hay stop No sé, tío Ni puta idea, tío Damocles 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 Buenas, Matito, ¿qué tal? De San Y me lo llevo Así tenemos más vida ¿Por qué no me dejas canjear mis Watiponies? No lo sé, tío ¿Será porque lo del agua ya lo han canjeado, tío? Sí, hablando de agua En verdad no es bebiante Madre mía Pega, ¿eh? En verdad pegar, colega, ¿eh? ¿Vale? En verdad pega, ¿eh? Hostia, no sabía que me iba a alcanzar eso, tío Joder, tiene un rango, ¿eh? Fuerte el cabrón La bomba es esa, tío Manda cojones, ¿eh? Uy Vale No vea, ¿eh? Vamos a ponerla más, tío Uy, esto va a ser complicado Esto va a ser complicado, ¿eh? Ahí, 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 ahí Mira, 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 mira Mira lo que le baja, chaval Mira, mira lo que le baja ahí, tío De locos ¿Cómo le ha bajado? ¿Dónde va el niño? Pues GG Pues GG Otro, otro más Otro más Y no hemos pillado tantos objetos, ¿eh? En verdad, tío No, no hemos pillado tantos objetos Pero son objetos Impresionante ¡Ojo! ¿Dónde estás, Infinity Watty? En toloarto Muchas, muchas gracias por esos 100 vitazos, tío Muchísimas gracias, de verdad Bueno, chavalé Otra run desproporcionada Otra run Aquí en el Infinihuati Siempre Runs desproporcionada Aquí En toloarto En toloarto No, 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 no... ¿Por qué?